¡Ey! Los soldados con ella Baja tu colorinia Fora sorry F satellite Just eating at my look Sure Put in the- cor Just how got this Filmat Fire Y The expenditures Can do Lo In In To This que la corte para poder ver nada de que se me caminó una bonita con mucha luz blanca un discurso mayorita en el barrio pero tanta gente lo que licía por todo me dijo que está aquí no era fe lo que dijo era que no iba a dar la vida la cura me trajo de fin me dijo que no iba a responder que no iba a dar la punta lo que va a quitarlo lo que va a quitarlo porque pestsa que no iba a dar la punta para que cantan por esta mano una vez que la marcha chistine mirá que los dajes a la puretia una cola de galla es mira toda la Martinez que описании a rabata unas electro�porte para poder mira que los dajes a la oreja mira que los dajes a la puretia mira que los dajes a la puretia la cola de galla me da toda la bola es una 정말 Santix carenble Es de todo, él ya está, y esa te está Aquella fuma el maricullo es la peste Quiere que me cueca, porque ese es mi lema Fuma el maricullo, mira, eh Así que ahorita la mano dice que tu te va disfrutando Hasta la mano que te gusta Hasta la mano dice que tu te va disfrutando Hasta la mano dice que tu te va disfrutando Hasta la mano dice que tu te va disfrutando Hasta la mano dice que tu te va disfrutando Oye, muchas gracias a todos por el cine Lo damos en la próxima, que si me la parís y me la fiestan. Ya, ok. Ok. Bainable, impensable. Llemanos. Ey. Voy, 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 voy. Ey. Voy, 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 voy. Es la parada que a nadie que tan te desan. Déjate recordar que nos van a llegar a conseguir. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Dice lo que pasa, no sé que tú me levantas. Crecerá de atrás y miras por tu la piel. No. 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 y y y y y y la atención se te con la tiración a toda esta nación que te deja quedarse nunca te va nunca te va con la atención que te con la tiración a toda esta nación viene pa quedarse nunca te va nunca te va tu miración de la tarde feliz camina para el alma y el ceí ahí no la 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 ¿Tú sabes qué? Música de ingreso ¿Tú sabes? Lace rato, racontentando su ataque a la avenida Tengo un rincón en Bajo Mundo ¿Tú sabes? La calle, ahí ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.